Cuando nos sentimos contentos, ocurren cambios fisiológicos importantes en nuestro cuerpo que mejoran nuestro estado general. De igual manera, cuando estamos desmoralizados o deprimidos, disminuyen las defensas favoreciendo los procesos patógenos, haciéndonos vulnerables a las enfermedades. Por todo esto, podemos asegurar que la esperanza es un laboratorio de salud. Muchísimas investigaciones de los últimos años dan reportes positivos sobre la esperanza y su influencia sobre la salud. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esperanza? ¿Cómo podemos fomentarla? Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino, y te invito al capítulo de hoy para responder estas preguntas. Probablemente entre los estudios más prácticos sobre la esperanza y la salud, se encuentra en la investigación del Departamento de Salud Nacional de Estados Unidos. Evaluaron a 2.832 personas durante más de 12 años, encontrando que los desesperanzados tenían un riesgo muy alto de contraer una enfermedad fatal del corazón en comparación con quienes reportaban altos puntajes de esperanza. En otro estudio realizado en Finlandia sobre 2.500 hombres seguidos durante 6 años, también se encontró que la mortalidad debido al cáncer era muchísimo mayor entre los desesperanzados que el resto de la población. Las enfermedades que tienen más alta prevalencia e incidencia de mortalidad son los trastornos cardiovasculares, las enfermedades oncológicas y la depresión. ¿Tiene la esperanza algo que ver con estos asesinos seriales de la salud? Evidentemente sí. La desesperanza es uno de los factores centrales en todas ellas. Ya en 1905, una escritora llamada Elena de White decía lo siguiente, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. En cambio, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Si uno de los remedios más grandes contra las enfermedades es la esperanza, es acá donde surge la pregunta de la introducción. ¿Dónde encontrar esperanza? ¿Cómo alimentarla? El apóstol Pablo en la Biblia, específicamente en Romanos 15.4, escribió, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nada mejor que la Biblia para llenarnos del remedio más escaso de estos tiempos. ¿Tenés una Biblia? ¿Alguna vez la leíste? ¿Entendés todo lo que dice? Si necesitas ayuda y te gustaría recibir acompañamiento para entenderla mejor, te propongo que nos mandes un mensaje a nuestros puntos de contacto pidiendo la guía titulada La Biblia Habla. Por supuesto, es un material gratuito, pero además te puedo asegurar que te vas a llenar de esperanza. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.